La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción ejecutó una orden de aprehensión contra una persona identificada con iniciales MFHH, exdirectora de Desarrollo Social del municipio de San Salvador, investigada por peculado agravado en perjuicio de la Administración Pública del municipio antes mencionado. La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de investigación adscritos a la Fiscalía antes mencionada en la Comunidad de Casas Grandes, municipio de San Salvador. A la persona imputada, quien fue presentada ante un juez de control para que en audiencia inicial el MP formulara la imputación y solicitara su vinculación a proceso, se le investiga por presuntamente distraer recursos públicos del programa social denominado Impulsando el Desarrollo Social en San Salvador, que ocasionó al ayuntamiento un detrimento financiero de $648,795. En la audiencia inicial llevada a cabo este domingo 4 de febrero, MFHH se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que su situación legal se resolverá en la continuación de la audiencia que está programada para el próximo 9 de febrero. A la persona imputada le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día